¿Quieres conducir tú? Espera, espera. Te hago de Crazy Taxi para empezar el streaming. Sí, sí, sí. Ya estamos en directo, Bodegas. Crazy Taxi. Tu, 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 tu. ¿A dónde quieres ir? Al aeropuerto. Al aeropuerto. Exactamente. Tengo un avión que coger. Tu, 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 tu. Entonces... Tranquilo. Evitaré los obstáculos. Por aquí. Cuidado, por aquí. Eso es. No, eso vaya, no. Espera, que voy a echar gasolina. Ya está. Joder, que rápido. Un atajo. Dios. Ese atajo me lo sabía yo. Ahora por aquí. La Virgen Santa. Por qué te voy a dejar de emitir por aquí, que si no, me he chupado el ancho de banda. Ahora vamos. Muy bien. Por aquí es, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Dónde aprendió usted a conducir? En Teruel. En Teruel. En Teruel. Tía, te estoy sacando unos planos que los flipas, eh. Por aquí. Dios, míralo. Bodegas en DZ2. DZ3. DZ3, es verdad. Esto ya es 3.0, creo yo. Pero yo creo que no vamos bien, ¿no? No. Me parece a mí que te... No sé. No tengo... No, no. Pues espera. Vamos a mirar la dirección. Dios. Dios. Mira, mira, mira. Hostia. Qué guapo. No, pero ahora en serio que... ¿Qué pasa? Estoy perdiendo. ¿Dónde es el puerto? No, no. Pero va bien, pero va bien. Tú dale, dale. Busca un sitio militar y ahí ya te... O vamos a revisar esto. Dios. Una explosión. Sí. Ha habido una explosión ahí a la izquierda, eh. ¿Vamos? Hay que investigar esa explosión. Soldado. ¿Pero nos bajamos o qué? Sí, sí. Hay que meterse aquí en el JTZ. Iclas ese o como se llame. ¿Aquí no metemos? Sí, sí, aquí. Aquí va bien. Baja. Uy. Eh, eh. Helicóptero. Dios. Estamos en zona de guerra totalmente. ¿Cómo me bajo? Joder. Ah, con la X. Vamos. Estamos rodeados. Bodegas. No. Los iraquís. Vamos. Ahí viene, ahí viene. ¿Quién viene? No, no viene. No está viniendo ni de coña. Tengo un SVD. Deja. A ver. Está a 400 metros. ¿Dónde va? Ahí. Allí está. Allí está el helicóptero. Ah, va. No viene en nuestra dirección. No nos han detectado. Vayamos a la explosión. Explosión. Así abajo, ¿no? Y espera, voy a apagar el carro. Sí, apagalo, apagalo. No se escuche. Y mételo ahí en los setos. Que no nos lo roben. ¿No? O... Uy, ahí. Pues... Creo que lo voy a dejar aquí, eh. ¿Cómo se cambia el modo de disparo, tío? Con la V. Con la B, creo. V, V, V. Lo tengo. Soldado, llevo 17.500 dólares encima, eh. Mucho cuidado. Mira, mira. Está allí, eh. Está aquí al lado, eh. ¿Dónde? Sí, pero... Pero no viene hacia aquí, ¿no? Viene, viene, viene. Está aterrizando, ¿no? Sí, está aterrizando. Vamos a robar ese helicóptero. Vamos, podemos. Vamos, vamos. Necesitamos ese helicóptero para entrar en la zona de la enemiga. Pero vamos con el vehículo, que parecemos tontos. Yo soy poliría, señor. Vamos con el vehículo. ¿Puedes disparar desde el vehículo? Pues no lo sé. Todavía no les ha dado, ¿no? Los de Bohemia para... No sé mis capacidades cuáles son todavía, ¿no? Vamos. O sea, tenemos que llegar a hacer un derrape, tirarnos en marcha y robar ese helicóptero. Vale. Ese es el plan. No se hable más. Allá vamos. Soy policía. De Jumilla. Ahí está. A por él, a por él. Nos bajamos y disparamos, ¿no? Sin tino. Sí, 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 sí. Está volando. Está aterrizando. Está aterrizando. Está aterrizando. Actúa como tendrás que actuar, soldado. Tú estás entrenado para esto. ¿Dónde está? Está aquí a la derecha. La derecha. Justo a la derecha. Es la hora. Derrapa, claro. Vamos a matarlo. Rápido. A por él. Que se cae, que se cae. A por él, a por él, a por él. Hay que atravesar este edificio. Ahí, lo tenemos enfrente, eh, para disparar. Sí, dispara. ¡Fuego! Dispara, dispara. Me quedo sin balas, sargento. Yo también. Tengo un SVD. Yo tengo ahí más balas. Uy, está muy lejos ya, eh. Está huyendo, está huyendo. Está huyendo, está huyendo. Está huyendo, está huyendo, está huyendo, ya. Sargento. Esto está un poco mal ahora, ya, eh. Mierda. Tenemos que ir a por más munición. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vuelve! ¡Cae! ¡Cae, cae! ¡Cae, cae! ¡No! Ah, no. Nos está bailando, vale. Hostia, ha pillado un pedazo de... Hostia, me he quedado totalmente sin munición. Tenemos que ir a por munición. ¡Volvamos! Ese era un piloto muy bueno. Sí. ¡Tenemos que saquear una base militar, rápido! Necesitamos un... El RPG. El RPG de antes. ¿Qué ha pasado? Ah. ¿Dónde está... El RPG, no? No... En este pueblo, no sé. En las afueras de este pueblo hay una base militar. Está lleno de RPGs. ¿Dónde está? Ah, está encima nuestro. Espero que no tenga lanzamisiles ese helicóptero. ¿Esta es la base militar? Esto... Me suena... Puede ser, puede ser. Puede ser que aquí haya RPG. Puede ser. Busquemos. Venda, dinero... Eh, aquí... Aquí hay un... Aquí hay cascos. Tú, calvo. Yo quiero vestirme de rojo. Vale, pero aquí tienes cascos... Todo guapos. Vale. ¿Dónde? Pues en el edificio militar este. ¿Otro arma? ¿Me la cambio? Esto es un... Vale. Este por este. Vale. Ya tengo algo de munición. ¿Dónde están los cascos? En la primera a la derecha. Granadas. Vamos, hombre. Un RPG por aquí. Vamos, hombre. Hay que derivar ese helicóptero como sea. Joder. ¿Esto qué es? Chaqueta BDU. Vale. Vale. Aquí no hay. Hay que ir al aeropuerto, eh. Vale. Tengo pipa ya. Sí, sí. Esto no parece muy militar. Es más... Un puerto o algo así. Un puerto o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, ¿qué se trata? Vamos. Aquí, currandele. Un reloj. Vámonos. Compartís pantalla, lo bueno. Estoy en directo, capullo. Vámonos. Vámonos. Estoy en directo, capullo. Esto es en directo. Yepa. No te metes en... Yepa. No te metes en... Bien hecho. Adiós, capullo. Bien hecho. Adiós, capullo. Vamos. Vámonos. Tiene el arma de Jorge. Hostia. Hostia. Esto es de la derecha. Aquí, aquí. Aquí es donde me he metido antes. Esto es militar, creo. Esto es militar. Esto es. Aquí están los RPGs. Los RPGs. Cuidado que puede haber peña aquí. ¿Eres tú ese? Yo... En una casa estoy. ¿Estás dentro? ¿Estás dentro? ¿De una barraca? He cerrado la puerta. ¿Dentro de una barraca? No. Entonces no soy yo. Hay uno aquí, hay uno aquí. Hay uno aquí. Párame. ¿Dónde? Es que no sé si es bodegas, tío. Lleva el casco también. Yo estoy fuera ya, eh. Ha salido... Ven, ven, ven. Ven para acá, ven para acá. Ven, mírame. Ven. Hay un tío aquí dentro. ¿Qué dices? Allí, al fondo, al fondo de la barraca. Al fondo de la barraca. Rodeo, rodeo. Está al fondo, eh. Cuidado. Yo voy por la derecha. ¡Coño, que está aquí! Ha caído, ha caído. ¿La ha zumbado? Sí, 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 sí. Lotealo, lotealo. Yo reviso si hay más por aquí. Has entrado por detrás, ¿no? Sí, sí, soy yo, soy yo. Está aquí, está aquí. Te lo has cargado, ¿no? Yo le he dado unos cuantos. Vale, vale. Revísalo, revísalo. Yo te protejo. Esto está lleno de charlis. No sé, dale a revisar y pincha dos veces en su inventario y todo eso. ¿Estás jugando en normal o al DayZ ese? DayZ Reforger. Claro. ¿Hay zombies? No. No. Están haciéndolo. Ahora mismo hay ropa de mod, armas de mod, vehículos de mod, inventario y... Inventario y... Y ya está. Por ahora solamente está eso. Falta todo esto. Es que no es un juego de zombies todavía, hermano. Ahora mismo es un PvP. ¿Ya? ¿Le has pillado las cosas? Sí. Mira. ¿Qué pasa? Tío, una metralladora. Dios. Vale, pero de todas maneras necesitamos un RPG. RPG. Soldado. O menos mal que lo has visto, tú. Sí, sí, sí. Sí, pensaba que eras tú, tío. Ponte... Ponte el casco este de... O bueno... Es que este va al juego. Vale, vale, pues venga. Te diferencio, vale, vale. Que no sé cómo nos podemos diferenciar nosotros de los otros. Ahora, la verdad. Más o menos sabiendo cómo vamos, ¿no? Vale. Claro. Venga, vale. Seguimos. A ver si hay RPGs aquí dentro, que este se lo habrá dejado seguramente. Hostia, menos mal que lo has visto, tú. El coche lo has dejado encendido, ¿no? Creo que sí. Tengo un montón de cargadores. DMK-17. ¿Era un MK-17 lo que había ahí fuera? No lo sé. A ver. MK... Sí, me lo cambio. Que tengo munición para esto. Y de esto... Mira... ¿Has encontrado... Cargadores del... Cargadores del SVD, ¿ha encontrado por casualidad? ¿O no? No. Vale, vale. Bueno, a ver. Este hombre tenía algo en el chaleco. Tenía... Una mira... Cargador de M14... M110... Vendas... Una mira... Espérate que me organiza un poco el inventario, tío. Aquí otra ametralladora, eh. Sí, pero voy... Voy con SVD... Yo voy doble ametralladora. No te preocupes. Vale, vale. Tú eres Rambo, ¿no? Sí. Ya está. No hay nada que temer. Aquí hay un montón de pepos y hay... M4 de esas con lanzapepos. Sí. Tú pilla cargadores, cargadores sobre todo. Que no pesan mucho. Pasa. Necesitamos un RPG, tío. ¡Eh! No, esto es una mira. Puta madre. Y si puedes apañarte una pipa, también nos viene bien, eh. Una pipa. Aquí hay un chaleco táctico como el mío, eh. De los tochos. Y yo tengo uno, mira. Vale. ¡Eh! ¡RPG! ¡RPG! Lo tengo. Vamos a por esos cabrones, bodegas. Aquí está el aeropuerto ya, eh. Sí, pero vamos a intentar tirar abajo. Aquí hay una pipa, por si no tienes, eh. Voy a dejar el RPG en el vehículo para poder llevarme el SVD, ¿vale? El RPG es de modo oficial. Ni puta idea. Creo que son mods. Es oficial, creo. No sé. Si encuentras pepos del RPG, píllalos también, ¿vale? Yo voy a dejar... Esto. ¿Eh? No lleva uno ahí puesto. Sí. No me deja meter esto en el maletero, ¿por qué? No cabe en el maletero un RPG. ¿Por qué? Debería. ¿Será que no está apagado o qué? A ver. Oye, vaya mierda. No se puede ver el número de slots que tienen para lo que ocupa, como tal. No. No tiene casi nada esto. Eh... Apagar... Apagar... Motor. Vale. Vamos para allá. RPG. Nada, el maletero de este coche es una birria, tío. No cabe nada. ¿Qué puedo meter aquí? Granadas. Granadas y me deja. Necesitamos un... un camionaco. O alguna otra cosa, tío. Esto es un granado de no sé qué. ¿Dónde estás? Aquí estás. Estoy dejando... cargadores aquí en el... en el vinículo. Hemos perdido el licotrua. Ya lo corremos, no te preocupes. Este me lo quedo. Esto es money. Money, 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 bitch. Eh... ¿Tienes radio? No. Pues toma. Píllate una. Y ponemos un canal. He encontrado ahí un cargador de SUV. Lo he dejado ahí. Voy a dejar cosas. Sí, déjalo en el vehículo. Tú puedes... En vez de... ¿Puedes llevar tú el RPG? Eh... Llevo dos ametralladoras. Claro, pues lleva una ametralladora y un RPG. Ese puedo coger yo el SUV, ¿no? O quieres dos ametralladoras. Eh... Puedo guardar una, sí. Pero no lo puedo guardar en el carro. Es que en el carro este no cabe nada, tío. Ya he probado yo. A ver. ¿Dónde está el RPG? Eh... Pero si está buggeado o algo, ¿por qué? Aquí lo tienes. Ocupa todo poco espacio el RPG. Vale, voy a coger el SUV. Creo que lo he dejado aquí, ¿no? No. Pero solo tengo un pepo, ¿eh? Sí, solo hay un pepo. Pero podemos encontrar por ahí. Vale. Bueno, si encuentras cargadores del arma esta, perfecto. ¿Cuál es ese arma? La M60. Es como una caja. M60. Una caja de balas. M60. Tengo dos ya, pero por si acaso. M249, no. No, esa es esta. A ver cómo se ve el SUV de vidrio ahí. A punta. Hostia, cómo cambio de... Cómo se cambia de mira. No la ruedecillo o algo. O al control y la rueda, o yo qué sé. Alt. Cómo se cambia de mira, tío. Algo y la rueda, creo yo. Alt y la rueda. Control la rueda. C la rueda. Y la rueda. Mira de apuntado cambiar. No, eso lo decía. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Control. Clic derecho. Ah, amigo. A ver cómo se ve, se apunta a lo largo ahí. Por el campo. Espera un momentito. Tengo que pillar un par de cosas. Una MK48. ¿Esa te vale? No. Es M60. Tío, pues no sé qué puta caja es esa, tío. M60. Aquí tengo. Ya he pillado una cajita de esa. Bien, bien. Mira. A punto para Yayuri. Se ve de puta madre. ¡Eh, un tío! Sí, sí, sí. No eres tú, ¿no? A ver si. Vámonos. Al aeropuerto. Estás doblado, me has doblado. Ah, voy doblado. ¿Y ahora? Ah, pues por el peso. Si es que llevo un montón de cajas de munición de esas. Vale. Toma, te dejo aquí en el suelo la caja esa de la M60. Y aquí meto todo esto que pesa. Hostia, no sé qué. Me he echado el... Pero esta no es, creo. ¿No es esa? No, esa es MK, no sé qué. Ah, vale. Pues no sé. Yo... Estoy echando todo en el vinículo. Todos los cargadores que he pillado. Ah, sí, hay una. Eso puede... Dos. Vale. Pero no me cabe, creo, en ningún lado. Y dos. ¿No llevas mochila? Sí. Vale. ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. Cambio el modo... Estamos listos. A ráfaga. Ah, bueno. He visto el pepino que llevo en la mano. Sí. A ver. Y eso... Tiene que pegar buenos tiros, la verdad. No sé si... No sé si... Pero llevo tres cargadores. O sea que... No sé si serán buenos, pero muchos... Sí van a ser. Vamos. Conductor. Ah, que... Condu... Con... ¿Dónde quieres ir? Eh... Pues no lo sé. Al... Vamos a buscar un helicóptero que derribar, ¿no? Aquí está el aeropuerto. Pues... Vamos para allá. Pero con tu coche vamos. Hola, buenas, Juan Pablo. ¿Qué tecla es para la tercera persona? El intro del teclado numérico. Allá vamos. Vamos. Uy. Allá vamos, Dimitri. Dios. Hola, Virgen. Hijo. Este es el aeropuerto, si ya estamos. Estamos ya. Sí. Sí, sí. Ah, los búnkeres son molan. Y las estas de aquí, claro. Vamos a saltar, ¿eh? No hay que ser molan. No hay que ser molan. Adiós. No hay que ser molan. ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos por aquí? Sí, sí, sí. Vamos a revisar. Vamos a revisar esto. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. 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 ¿Dónde la vuelta? No, no. Es que hay como un... Como una suavida aquí. Hostia, hostia. Dejo el carro por aquí. Sí, sí. Aquí, aquí. Aquí está bien. Másate, básate. Dios. Que hay aquí. Más cargadores. Cajas de municiones. Ya hay contenedores, ¿eh? Le pongo musiquita. Mochila para lanzagohetes Si quiere llevar el pepo ahí En una mochila de esas Uh, viene algo ¿Qué? Aquí hay un coche, creo, ¿eh? ¿Dónde? Ah, no, es una sala de contadores o algo así No entiendo Ah, es un generador ¿Balas de SVD quieres? Eh, sí, cargador de SVD Bueno, yo voy a un par Pero pilla, tú sueltas ahí en el coche El coche parece que tiene espacio online Y te esparga regadores Y dentro del edificio yo veo este Ah, te dejo, te dejo No, ya, 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 ya Vamos a mirar estas dos barraquillas Mira qué guapo, tío Tienen cocinas aquí y todo Una sala aquí para las clases Tú tienes ya pipa, ¿no? No, pero vamos a que me giro una pipa ya Sí, ya Tengo tres cargadores de esto Ah, porque viene bien cuando entra al interior Es una pipa, tío Te hace falta Buah Tengo aquí yo ya Esto se abre Hay ducha ¿Te quieres pegar un duchazo? Hay ducha, ¿eh? Y agua calentita Quiero ir sucio Sucio, ¿no? Dios, está puesto en loot al máximo, ¿eh? Sí, pero no se encuentran... Hostia, aquí hay otro lanzapepos, tú No lo podemos llevar, tío, en el coche este No lo sé Tengo que quitarle el pepo, aunque sea Es que es otro Es otro lanzapepos distinto Ah, es diferente Aquí hay otra ametralladora también Una P.K.M. Buah, esto está lleno de movidas Coño, un sniper mejor que el tuyo, ¿eh? Hostia, ya sé cuál es Lo quiero, lo quiero ¿Dónde está? No tengo hueco La barraca de al lado Voy, voy, voy para allá Sin níper es Dios Pero es que al SVD le tengo mucho cariño, ahora De igual, déjalo, déjalo Si tengo el SVD ¿Cuál es? Al fondo a la derecha ¿Al fondo a la derecha? Sí ¿Cuál es la derecha? Aquí Este tiene buena pinta, ¿eh? Sí, ese lo estuve usando ayer Es esto chudo, la verdad Ahí Agapotiblock Este es tochudísimo El M110 Del M110 Del M110 tengo Pero no tenemos munición de esto Nada, prefiero el SVD, tío ¿Y si voy así? ¿Y si voy así vestido? ¿En pelotas? ¿En cartoncillo más ahí? Rambo, si tienes calor ve así Que tú veas Voy así, yo creo Así me reconoces Vale, vale Vamos los dos así, si quieres Espera un momento Oye, pero hay enemigos en ese lugar Hombre, si vienen, sí No sé ¿Hay cuánta gente jugando aquí? Hombre, a uno hemos matado ya Hay 30 o 40 players O sea que Algunos no encontraremos Te suelto las cosas aquí Aquí, es que buscamos a Lely A ver si lo encontramos Y lo destruimos Sin piedad Sí, vamos a movernos Eras tú el que ibas por ahí al fondo, ¿no? Sí De igual forma voy en pelotas O sea que Debo de ser reconocible Vale, vale, vale Excepto por mi armadura Vale Entonces Tenemos, tenemos Y esto es una M9, ¿no? Sí M9 Esto es de PM Esto es de M9, ¿no? Sí, caradores de M9 Vale Yo estoy listo ya Para el combate También Me voy a quitar los pantalones Y eso como tú también Para que nos reconozcamos Vale Como una bodegues A ver, déjame que pruebe este arma Eh Esa ha sido tú, ¿no? Sí, sí, sí Equipo carzoncillos Otra caja de balas Venga Tengo balas aquí para Para tirarlas Si quiero ¡Hostia! Dios ¿Qué pasa? Me he ido a Me he ido al agua Increíble Me he ido al agua Me he ido al agua ¿Has muerto? Me he montado en el coche Y me he ido al agua ¿Pero has muerto? No lo sé Estoy ahora mismo en el coche Debajo de... ¿Qué hago? Salgo y vuelvo a conectar A ver qué ha pasado ¿Tú ves el coche? Pues no sé 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 Estoy Estoy yendo Al Al Océano profundo Te has metido Bajo la tierra ¿No? Deep water Dicían que los coches De armas reforjidas Mejor que el DC Van mejor Tío Van mil veces mejor Van mejor Pero No, yo no veo el coche El coche ha desaparecido ¿No? Espérate Sí Me cago en la puta Y lo voy a intentar encender ¿Vale? A ver qué pasa Por el momento Estoy haciendo una exploración Subacuática Bastante guapa Encender el motor A ver qué pasa No enciende el motor Hombre, a ver Si estás Bajo el agua A ver ¿Luces? Las luces Si se encienden Has llegado al fondo marino ya Todavía no Sigo bajando Creo Bueno, pues voy a ir A la torre de control Esa, tío A aeroportuaria Sí Voy a desconectar Y volver a conectar A ver si aparezca Yo qué pasa ¿Vale? Yo creo que está Debajo el mapa ya Paranoix Yo soy el guerrero En pelotas A ver Era este, ¿no? Eu de azzon ¿Cuánta gente hay al final? 22 Ah, 22 Bueno O sea que Si encuentro a alguien Lo tengo que detonar ¿No? Me entiendo ¿Por qué a Wemia Le cuesta tanto hacer Coches Socios Y que fuese una Mecánica nueva Y me entupo a ellos Es increíble Tacho Que juegos de coches En sí Y no pasan esas cosas Porque hay que hacer Cálculos matemáticos avanzados Tío Para los vehículos Necesita ingenieros De la NASA ¿Me entiendes? Por lo menos Es experto en trading ¿Sabes? Y gente de esa Crypto Bros Me ha hecho un clipito A mi cara Coche al agua, Pato No sé si apareceré ahí Bodegas O donde voy a aparecer Ni puta idea El destino ya lo dirá De todas formas Estoy aquí Subido en un Eh, hay una especie De helipuerto Pero yo no Eh, eh Estoy en el agua Pero estoy flotando Hacia arriba, creo Hacia arriba Pero o sea, estoy subiendo Me da la impresión Madre mía A ver Sí, estoy nadando Hacia arriba Eh, un heli Ah, acabo de encontrar un heli Estoy buceando ¿Han seguido? ¿Has encontrado un heli? Sí Hostia, pues me mato Y me recogen o qué Es que no sé dónde estoy ¿Te puedo suicidar? Sí, sí Te puedo suicidar Pero que no sé si funciona Hostia, ya he encontrado Mi calzado, tío Unas chanclas Yo no sé dónde estoy, tío ¿Qué hago? Me mato, ¿no? ¿Te puedo matar Mientras nada? Sí, sí Coño Que le das aquí A reaparición Y ya está Es una tecla Ah, vale Llamo a un admin ¿Qué admin va a haber aquí? No, ya está Es el coño Coño No corremos el peligro De que nos maten, ¿eh? No una extracción Hostia, ¿sabes lo que podríamos hacer? Reaparece que te recojamos A lo mejor A visitar las islas Que están por ahí lejos Sí, hay dos islas Por arriba Que creo que he cambiado de videojuego Estoy en subnáutica Ahora Bodegas ¿Sabes? Qué bueno, tú He encontrado un vórtice Que me ha llevado a subnáutica ¿Te imaginas que aparece un tiburón Ahora por ahí? Sería la polla, la verdad Bueno, me mato No me he estado aquí buceando toda la vida Vale Estoy... No sé dónde estoy Estoy al sur Creo Al sur Sí Bueno, pero que yo no sé pilotar esa mierda Pues empieza a practicar Cógelo Da vuelta Sí, estoy en cabo Cabo Cañaveral, creo O vaya de cochinos Uno de esos dos lados Déjame ver que no haya ningún Putón por aquí Escondido Me echa un vistazo Que hay un faro aquí Hostia Escotillas, tío Escaleras que llevan A escotillas Que se abren y se cierran Caminos que llevan a sitios Sí Yo tampoco, tío Tampoco Mira, escotillas que se abren y se cierran Hostia, esta vez sí que se han pasado Dios Que sacada de polla Como innovan los de Bohemia Sí ¿Y cómo se baja ahora de aquí de la escotilla? ¡Ay, no! Me caigo ¡Eh! Hostia, en el aire te puedes agarrar a la escalera Esto es... Bueno Esto es nuevo Es mejor que el Zelda esto, ¿eh? El Breath of the Wild ese Da un momento que voy a... Vamos a ver Aeronil, Neas, Manolin Tío, que te tiras Y te puedes agarrar a las escaleras por el aire Eso es otro avance en la tecnología Sí, ya te digo Yo creo que me estoy cagando encima De hecho Joder Getting copilot No Pilot Pilot, pilot Venga Hostia, tío Vale Pitch, Yao, Adjust, Engine, Power Hermano, que voy, ¿eh? Son muy difíciles de manejar, ¿eh? Como sean los del Arma 3 Yo soy un hacha Bueno, tú nos dirás Mira, a ver Pruébalo Estoy subiendo Estoy subiendo Vale, vale Nada, nada, nada Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Lo dominas? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Easy, easy, boys Uf, pero está súper alto Vale Uy, el sonido está súper alto Pues bájatelo Hostia, qué guapo desde arriba el... Espera, me voy a ir al mar Oye, qué bonito el mar desde arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Es muy bonito Yo estoy buscando con qué defenderme Tú ve hacia el sur, ¿vale? Estoy en un faro que hay por ahí por el sur No sé dónde En una bahía Dime el mapa A ver, tengo mochilica Tengo esto Voy a ver si encuentro alguno Por aquí Intenta ir a algún sitio así alto Vale Oye, es muy bonito el mapa desde arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Muy, 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 muy bonito Ya ayer me subí en un helicóptero Voy de policía, ¿vale? Con un pavo y molaba un huevo Joder, los helicópteros van mucho mejor que los del de Izeta Bueno Voy en chanclas voy, ¿vale? ¿Esto qué es? Cargo punch A ver, ¿cómo te podría describir Yo esto, tío? Ve volando por la costa, por el sur, ¿sabes? Hay tiros por aquí cerca Creo que estoy en la city esa que estaba actuante En Sanpeguiñán O como se llama eso ¿Ves alguna montaña? Sí Veo montañones ahí Veo No muy elevado, ¿eh? O sea, es como una bahía con un farito al fondo Y luego hay un montón de montañitas Y un pueblo, mira, un pueblo costero Aquí hay un pueblo con una iglesia Yo creo que todos los pueblos tienen iglesia Pero bueno No, no hemos robado a Lely Se la ha encontrado a Bodegas, ¿no? O la ha robado A ver, no tenía pinta de ser de alguien No, no, habrá spawneado Es que spawnean por ahí objetos O sea, vehículo Dios, qué guapo Ahora te digo el cartelito, ¿vale? Del pueblo este Ayer estuve aquí, creo yo Hay como un muelle muy grande Sí, sí, sí Ojo, ¿eh? A ver si me escuchas Bueno, un muelle muy grande no Hay... A ver Un puerto No, es más pequeño Hay muelles de esos de maderita ¿Sabes? Un montón de muelles de madera Y espigones de roca Y cosas así No me acabas de ver, ¿no? No Hostia, tío Pues no sé Es que ahora mismo Aunque me digas el cartel No sé dónde estoy Yo ya no Tú ves O sea, creo que los puntos de spawne Están por el sur Ves por la costa del sur Me ha disparado Ha intentado afanar Estoy haciendo oído Pero no se escucha el helicóptero por aquí El sol Es el este La sombra, el oeste Vale ¿Tú vas hacia el sol? Yo estoy ya en el sur Sur del mapa Ya no hay más Nada del sur Tiene un castillo ahora Castillo El castillo ese Creo... Vale, vale Ve dirección al sol ¿Vale? Es que direccionar Anyone at castle Mierda Voy a pasar por encima de gente Direccionar al sol estoy ya Es que no hay... Vale, vale, vale Mira Aquí está el pueblo Estoy en... Morton Se llama esto Morton Mierda Morton Esperate a ver si encuentro algún vehículo o algo Y voy yo también Moviéndome por la... Por la línea costera A ver si lo encontramos Lo primero es conseguir algún puto arma Como esta Bien Espera Voy a hacer un truco Voy a mirar el mapa desde el... ¿Esto no me lo puedo ver o qué? Tengo una mochila Ah, vale Es una mochila Tengo brújula Bien Y binoculares Te pillo una brújula para ti Oh, ¿qué ha pasado? Se me dio la pantalla No hay ningún mapa en serio que se vea bien todo Sí, a lo mejor aquí en la oficina postal hay mapas Espérate Yo estoy atento a ver si escucho... Ah, vale Ya sé, ¿dónde estás? Helicóster ¿Sí? Sí Sí, estaba mirando un mapa en el móvil Vale, vale Morton se llama El pueblo Así que no puedo parar ahí Nada, nada Tú no aquí Voy a llegar en... Segundos Creo Salgo, salgo ¿Me pongo en la iglesia del pueblo? En lo alto Morton Debe ser allí Me pongo en la iglesia del pueblo ¿En algún sitio que pueda aterrizar? En la iglesia del pueblo no puedo aterrizar ¿Arriba? Hombre, a ver Estaría todo guapo, ¿no? Atento al cielo Voy, voy, voy Fénix 1 Está llegando Vale Eh, te veo, te veo Te veo Aterriza por aquí Por la plaza Voy a aterrizar aquí Vale Pero tendrás que frenar un poco, ¿eh? Para que sea todo baja Ahí, ahí te veo Creo que no tiene mucha colisión y todo eso, ¿eh? En el helicóptero todavía A lo mejor se te da la vuelta Ahora ha aterrizado En el puerto ¿Estás aterrizando? He aterrizado, he aterrizado Sí, te veo, te veo, te veo Es lo mejor que podía hacer Bájate que te matan ¿Quién es el tío ese? ¿Eres tú? Sí, ¿no? Soy yo, soy yo, claro Ah, vale, vale Eso te voy a decir Que te baja así ¡Ahora! Aquí el policía Policía de Morton ¡Quieto! No puede aparcar este edificio Ni ir vestido así Va usted, pelotas ¡Que te mato! ¡Eh, eh! ¡Nos tiran! ¿Nos tiran? ¿Cómo me subo tú? Que no me puedo subir Ah, el de aquí Sí, sube de piloto Yo subo de copiloto rápido ¡Vámonos! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Ah, que esto se mueve Antes de arrancar Vale, vale ¡Uh! Vale Mira, mira Está sonando todavía Que arranca Sí Vale, vamos a las islas ¿No? Del norte Nos van a lanzar un pepo Que era lo que queríamos hacer nosotros Ah, llevas tú los lanzapepos A la espalda todavía ¿O no? ¿O lo has perdido? Dios Ahora me lo das, ¿vale? Cuando era un pilluca Es la... Mira, mira Yo creo que puedo... ¿Has hecho tú algún mod de helicóptero? Creo que puedo mover yo El helicóptero, ¿eh? ¡Eh! ¿Lo muevo? No lo sé Sí Creo que sí Le voy a dar a la derecha, ¿eh? A ver qué pasa No, no No muevas tú No muevas tú nada Déjame un momentito Yo lo doy para la derecha ¿Se mueve para la derecha? ¿Por qué lo mueves, por cierto? ¿Con la ASD? Con el WASD Sí WASD Vale Derecha, derecha, derecha No No puedo hacer nada yo Landing No, no me deja El compiloto me deja solo ver Tú pilotas Yo te voy diciendo lo que... Altitud 15 Vamos a pasar raso Uf Vas raseando demasiado Vamos a una velocidad de 110 nudos Dirección norte A nueve flaps Nueve flaps este Vector 5 Nueve flaps este Vector 5 110 nudos Nueve flaps La gasolina indica que estamos al 79% de gasolina Sí Landing lights Landing lights Instrument lights Viraje Viraje Maniobra evasiva Maniobra evasiva Dios El árbol Uf Maniobra evasiva Hostia, mira el fondo marino, ¿no? Qué guapo Izquierda Ah, pues no son tan difíciles de controlar, ¿no? Como decía ¿Eh? Que no son tan difíciles de controlar, ¿no? Se manejan bien No es que no sean difíciles, Dimitri Ahí están algunos pilotos expertos Ah, entiendo Eh, vamos hacia las islas esas, ¿no? ¿Vamos hacia el norte? Sí Pero hay unas islas que están más lejos aún Que están como para allá ¿Para allá? Pues tira para allá A ver qué hay Que vaya, ¿cómo? Jugándote la continuamente No Y esta de aquí arriba, ¿qué es? ¿La presión atmosférica o qué? Claro, los bares Los bares Vale Vámonos de bares Y a tabernas Piloto de tabernas Dirección Creo que es para allá La isla Tocha No lo sé La otra isla Y habrá gente viviendo allí, ¿o qué? No sé Vamos Sí, sí, tira, tira Estoy perdiendo el control, creo Eso me da miedo, tío A lo mejor te sale del mapa y nos morimos Y ya está Uy, qué bastante Hostia, 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 hostia Que me está dando miedo, de verdad Que no sé dónde es, tío Allí, allí Veo, veo tierra, veo ¡Veo tierra! Ahí delante A la izquierda Ah, he dado la vuelta Ah, he dado la vuelta Vale Maldito Es que me da miedo ¿Por qué han divastado un pollo a la bastante? Pues, no sé Que a lo mejor no se... Supuestamente A lo mejor es que no se puede llegar a esa isla todavía o algo ¿Sabes? Se debe de poder No, si es que estamos aquí ¿Cómo aquí? Estamos en el sitio bueno ¿Esta es la isla? Es el aeropuerto Yo... Yo creo que nosotros no hemos salido por aquí Que esta es la isla, ¿eh? Mira La isla debería de estar... ¿Tienes alguna brújula? Sí La tienes ahí en el... En el... Hacia el... Hacia el... Este Vale Tienes una puta brújula ahí en el panel Mírala Al lado de... Al lado del velocímetro A la izquierda Gírala ya Ahora vas... Esa brújula es de pega, tío Que no, coño Que sigue Que está cambiando Ahora vas hacia el oeste West Claro, pero es que esto no es Hacia el este, has dicho, ¿no? Más a la derecha Ahora vas hacia el norte No, pero que está mal Que está mal Si estoy viendo yo otro mapa Ah, vale Que eso se lo inventa La brújula Vale Se supone que es para allá ¡La brújula se ha roto, piloto! ¡No sabemos dónde vamos! Voy, ¿eh? Vale Y ya está Vale Vale Lo que no entiendo es por cantidad ¡Folladísimo! Y ahora va a pasar Todo el poquín Te agarra la sensación Pero es un poco más rápido Yo estoy observando A ver si se ve tierra Voy para acá Tú ve para allá Sin miedo Si morimos Pues morimos Ya está Vale Tráfico al agua A ver, voy a ver A dónde tengo que ir Por si nos perdemos Tenemos que ir hacia el sur Vale Ahí está A ver, por ahí A lo mejor no está La isla Tiene razón A lo mejor está por hacer No lo sé Pero bueno Tú dale un rato A ver si vemos tierra Y si no, pues Volvemos Baja más poder ¿Qué no? Aquí se ve ahí Tus pollados Deberíamos de verla ya Yo creo que no está Tú sigue Tú sigue Para adelante ¿No ves nada alrededor? ¿Al derredo? No No hay tierra a la vista No No, esa es que no está A ver ¿Cómo se llama el mapa? Aquí está mirando Se llama Everón No, aquí no hay ninguna isla Han Han hundido la isla Los iraquíes Han hundido la isla Voy a dar la vuelta Sí, no se ve nada Tío Tú estás mirando Un mapa de armadrado Para No, estoy mirando Un mapa antiguo Pero con ese En contra de mí Y dejaré Pero a lo mejor Que no te van a echar la isla Escucha Todos los 25 En el sillón Escucha Tenemos un móvil Con música Ahí abajo ¿Lo ves? ¿Cómo se pone la radio? Espera Voy a buscarlo Controles Vehículos Vehículos Torretas Cámara Game Master Armas Vehículos Acelerar Frenar Girar A todo gas A todo gas Hay un botón De a todo gas Cambiar a todo gas Salir del vehículo Freno de mano Encender motor Apagar motor Subir marcha Bajar marcha Claxon Con luces Ah, no tiene radio Tío Parece ¿Qué hacemos? Pues Volver a tierra Y Y buscar un vehículo Desde el aire ¿No? Y probar otro Que creo que hay tanques Y hay más movidas Eso de ahí Ah, no me deja tocar nada Tío Qué putada Ahí estamos Cuidado con el faro ¡El faro! Voy a probar a saltar Del helicóptero al agua A ver si se puede ¿Vale? En caso de que nos lance Un misil o algo Aquí lo pruebo Ponte por aquí Todo está profundo ya Creo yo ¿No? Sí ¡Vuelve ya! Ya va Ya Ha funcionado Estoy vivo ¿Y ahora qué? Pues Si nos dispara un misil Podemos saltar al agua Pero que ¿Cómo te recojo? Eh Pues ahí En la playa Ahí delante De la playa Hombre Si me tenía que tirar Un poco más cerca De la arenilla O sea Apárcalo Y protégelo Porque van a venir Seguramente Está guapo el fondo marino Usted Mucho oleaje Te veo Te veo Tira un flotador O una cuerda O algo No tengo una aquí Ah Estabas conduciendo El Pilotando el helicóptero Con Teclado O con mando Con teclado Buenas Crusted ¿Qué tal? Me extraña que esa brújula No funcione bien Sí, ¿verdad? Qué raro Algo Que no funcione bien ¿Me quedo sin estamina o qué? Oye ¿Qué pasa? Ah, no Oye Le han puesto estamina a esto Y qué guapas Las pedras del fondo Chacho Sí, sí, sí Que el fondo está hecho Todo guapo Igual que el de la izquierda O sea, ya estuve haciendo Snorkel Ahora aquí Cazando cangrejos ¿Lo ves? Qué guapo Falta poder bucear Ay, Dios Has tirado una granada de humo ¿Tú, no? ¿Verde? Sí Sí Oye, en serio ¿Dónde está el botón? O sea, ¿dónde está la estamina? ¿La barrita esa de abajo? No, eso no es Vale, ¿estás aquí ya? Ya, ya ha llegado ¿Había algo en esa casa? No Déjame el RPG Por si acaso Que ahora mismo solo tengo una pipa Toma, policía RPG Ah, se le puede sacar Se le puede sacar el misil al RPG ¿Y para qué lo quieres? Coño, me encuentras otro Se lo quitas Y tiene varios RPG Ah, sí, pero es que lo de antes no era un RPG ¿Quieres pilotar tú? A ver Hacemos la prueba de si explota el helicóptero Te montas tú y te intento lanzar esto Ah, me monto yo Sí, pero a ver Te montas Lo pones ahí arriba ¿Vale? Y cuando vayas a lanzar el RPG Saltas al agua Y sobrevives ¿Sabes? ¿Qué te parece? O lo lanzas tú el RPG Y yo lo hago Venga No, si lo hacemos, va Venga Tú sabes manejar mejor que yo el piloto Hostia Hostia, como va esto ya para arriba Te tienes que mantener quietecito, ¿eh? Es que no puedo No puedes Si suelto una tecla Además que si suelto la tecla cae a plomo Vas para abajo Cuidado Vale, vale Hostia Vas muy bajo Pues bueno, intenta volar en línea recta hacia mí Es que es muy complicado, ¿eh? A ver, tú intenta mantenerlo lo más tranquilo posible y me avisa Ahí se está más o menos quedando quieto, ¿eh? Vale, vale ¡Salta, Bodeja! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay! ¡No! Salta, Bodeja, dice El helicóptero se ha quedado en el aire, tío Se ha quedado el helicóptero Todo cuajado en el aire A ver, ¿le puedes pegar un tiro? Es que me he quedado así en el RPG y ya Me hubieran matado, tío Porque me ha pasado el misil a una velocidad, tú ¿Sí? Me ha pasado por el flequillo Hemos creado un vórtice espacio-temporal, mira Le puedo disparar con la pistola al bicho, a ver qué pasa Ah, vale, sí Con la pistola sí puedo, creo A ver A ver si cae ¡Uy! No tengo balas Tengo una pistola sin balas Ah, perfecto Bien Y este cargador Ah, es de PM No tengo nada Con lo que voy a poder pegar un tiro Mira cómo nado con quebrazadas doy con una ametralladora gigante en la mano Ya veis Mira con la ametralladora, ¿eh? Pégale un tiro a ver si baja Eso lo hemos dejado ahí ya tiesísimo Sí Bueno Qué culito, Dimitri Qué culito Mira, mira Ah, es verdad que somos Mira, mira Se te meten los cartoncillos por la raja del culo Vamos a buscar otro vehículo, anda Tranquilo Yo eliminaré cualquier amenaza No tienes de qué preocuparse Vale, vale Aquí no había arma ni nada, ¿no? Escucha, una linternita Mira, esa radio es antibalas Disprate ¿Eh? Radios con protección antibalas El futuro Vamos Pues el helicóptero se me pasa a mí No, no, eso ya se queda ahí de por vida A no ser que cojamos otro helicóptero Aparquemos justo encima Y uno baja y coja el otro Andando por el aire, ¿no? Claro, que lo utilizamos como plataforma de aterrizaje Y el otro salta y en el aire se mete en el helicóptero Y ya tenemos dos Yo ahora mismo lo único... A ver, ¿cuánto te quita esto? Espera un momento Que no lo pruebe ahí No, no, no No, pero si es esto Si es un caponazo Ah, un caponazo Claro que es un caponazo solo A ver Hostia 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 Pues estoy sangrando, ¿tú? Sí ¿Cómo me vendo? ¿Cómo me vendo? Con vendas, con vendas Toma, toma Mirad Ah, hold up Espera, espera Te la tienes que poner en el... Póntela en el 6 Ahí, ahí, vendado de la cabeza ¿Hay alguien hablando por la radio? ¿Qué dicen? Oye, aquí era el ítel sangrado, ¿no? Sí, sí, son como brotes así Súper raros ¿Tú qué hablas? Solo para quejarte, ¿no? Es verdad Básicamente Asqueroso, andrajoso, pulgoso A ver, ¿tú te estás divirtiendo bodegas? Yo sí Pues el juego es bueno Punto A ver, tiene sus cosillas Ya, ya Vamos a mentir aquí Es perfecto Comprarlo Al doble de lo que valga Imagina Eh, tengo radio Yo ya también Sí, yo ya lo estuve diciendo ayer Que el juego está solo para Para hacer el chorra Para hacer el chorra Y para los modder ¿Eh? No como este Que es un modder de pacotille ¿Helicóstero? No, no Me había parecido escucharlo Joder, poder encontrar Un puto cargador de la pipa o algo Madre mía Que vamos a asediar este pueblo, ¿no? Vamos a ver, sí Eh, si no encontramos a alguien Podemos rolear que te tengo detenido ¿Cómo se habla? Por el... Con la T Con la T Con la T Mire esto Eh, te tengo detenido, chaval Quieto Eh Con la B Con la T Te deteruelo Y se escucha de puta madre El sonido de in-game Ahí estuve yo Aquí no hay nada No hay luz Las casetillas estas No han puesto todavía Podemos pasar de ellas El sonido de in-game flipa El sonido de in-game es buenísimo, eh Mira Eh Vamos a mutearnos aquí Y hablamos, bodega Para que lo vea ¿Qué dices tú? Ey, soldado Necesito ayuda Hay un criminal que está Suelto en la ciudad Tenemos que encontrarlo Sí Bueno, venga Sí, se llama Monkey Monkey Chorris Hay que encontrarlo ¿Me captas? ¿Me captas? Sí, sí ¿Me captas tú a mí? Sí ¿Tienes radio? Coge la radio Tengo radio ¿Cómo es la radio? Tienes que ponértela en el cero Y le das al cero 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 Bien, ahora darle a Dale a la G De gilipollas Y pon el 46 El 46.0 Ya está ¿Me escuchas? Cara de pedo No ¿Cómo no me vas a escuchar? Cara de pedo Si te estoy escuchando yo Pero porque estoy Alperga tuya aún Pues normal Pues aléjate un poco Hola, hola ¿Me escuchas? Estás en el 46.0 ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí Perfectamente ¿Y tú a mí? Ey Con el Mayus Ah, que Estás con el Mayus Que sí No me escuchas tú a mí Hola, hola ¿Qué mayúscula? ¿Qué es un ZUS normal? ¿Me escuchas o no? Perro Dime, dime Es con el Mayus Con el Mayus No me oyes por la radio Sí, yo te escucho Pero no me dejas hablar Cojones ¿El Mayus cuál? ¿El izquierdo? Claro Hola, hola Hola, hola No, tengo En otro lado Espérate que configure la tecla Comunicación Selección de radio Hablar Hablar por radio Ah, vale Pues ¿Y aquí no puedes poner la misma? Ah, que son diferentes Vale, vale Ahora me escuchas, perro Perro, ¿me escuchas? Sí, sí Te escucho Vale Perfecto Escucha guapa la radio, ¿eh? Sí, pero Te tienes que desmutear Porque hay problemas Que me desmute Vale, voy Sí, sí ¿Qué pasa? Ahora hay un momento El stream Que tenemos un problema Con el servidor Sí, porque tú lo digas A lo que te dé la gana Vale, pues eso Lo que voy a hacer Vale Te jode Tú Perro ¿Qué pasa? Escucha Que tengo que ir a arreglar Un servidor De unos subnormales Vale Vale Luego vengo Ve explorando el pueblo A ver qué pasa Muy bien A ver qué ha pasado Os dejo con alguien Por ahí, gente Se ha roto todo Lo miramos Tranquilo, tranquilo Que se soluciona A ver quién está en directo Por ahí Va a hacerle un raise Y luego volvemos Y luego volvemos Con el Day setado En directo Os dejo con Mira con la roca Que está en Day seta Haciendo algo ¿Qué está haciendo La roca? Un buen manqueón Day seta ¿Ves? Perfecto Está manqueando Day seta Darle saluditos A la roca Vente Luego os veo Seguimos haciendo El subnormal Un rético Hasta luego ¿Qué está haciendo